Hola, buenos días, compañeros y profesoras. Hoy les presentaremos nuestro trabajo de investigación sobre los agujeros negros, donde pretendemos contestar la pregunta, ¿cómo se forman los agujeros negros? Para esto, primero debemos comprender las bases de los agujeros negros, donde estos se pueden definir como un espacio en el universo, donde todo lo que cae en su borde, u horizonte, es absorbido y es imposible que escape, a menos que este objeto sea capaz de igualar la velocidad de la luz. Luego, para su comprensión más absoluta, debemos comprender los principios por los que se rigen hasta el día de hoy, establecidos por Einstein, correspondientes a, primero, el carácter absoluto de la luz, la cual es constante en cualquier forma o lugar, y, segundo, el principio de la relatividad, donde el punto de vista o referencia del espectador es relevante para la comprensión de un sistema, además de establecerse que todas las leyes de la física siguen este principio. Los agujeros negros también son comprendidos por otro principio, que no tiene mucho tiempo de haberse formulado, como es el principio de Hawking, el cual ahonda en la comprensión de los agujeros negros a través de su radiación y del astro que orbita alrededor de éste, describiendo también que la radiación que puede emitir sería la que se produce a partir de las fluctuaciones cuánticas del espacio. Todo esto nos lleva al siguiente tema, relacionado con lo nombrado anteriormente, el origen de un agujero negro, el cual es el nacimiento y muerte de una estrella. Los agujeros negros encuentran su inicio donde una estrella encuentra su fin. Esto quiere decir que, en palabras muy simples, una vez esta estrella deje de brillar, colapsará y se convertirá, a causa de su gran cantidad de masa, conocida como masa máxima, y donde la radiación deja de emitirse en un agujero negro, dado que la gravedad la consume junto con la estrella formando un agujero negro. Los agujeros negros se clasifican en cuatro tipos según su masa. Están los agujeros negros supermasivos, que son aquellos cuyas masas están comprendidas entre los 10 a las 6 y 10 a la 9 MO. El símbolo MO indica masa solar. Están los agujeros negros intermedios, cuya masa se encuentra entre los 10 a las 2 y 10 a las 5 MO. Los agujeros negros estelares, cuya masa supera los 3 MO. Y por último, los agujeros primordiales, donde tendrían una masa inferior a 1 MO. En la metodología, el método por el cual filtramos nuestros textos fue basado en su nivel de información útil, lo confiable de sus autores, entre otros aspectos. Todos siempre centrándonos en aportar información sobre los agujeros negros supermasivos. La forma en la que encontramos y seleccionamos estos fue a través de vías como Google Scholar, donde este sistema permitió acceder a una vasta cantidad de textos de gama científica y artículos relevantes, y la página de investigación y ciencias. En la formación, entre los distintos tipos de agujeros negros, nosotros nos vamos a enfocar en los supermasivos, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se crean o forman los agujeros negros supermasivos para acumular tanta masa? Una manera es la explosión de una estrella. Los restos que quedan de estas explosiones se van acumulando por la gravedad, hasta que en un espacio muy pequeño se logra acumular tanta masa que se forma un agujero negro. Pero la diferencia que ocurre entre los agujeros negros comunes y el supermasivo es el tamaño tan gigantesco que abarca este último, que debido a su clasificación es el que mayor masa contenida tiene en un sector reducido. Este, a diferencia de los demás, surge de una estrella masiva que tiene una vida muy corta, por lo cual se libera demasiada energía. Para detectar un agujero negro se utilizan diversas técnicas. Dos de ellas son la técnica de rayos X y la radiación de Hawking. También se pueden detectar mediante las ondas gravitacionales, que para esto se creó el Observatorio de Detección de Ondas Gravitatorias, conocida como el LIU. Ahora, para la observación, es muy importante que un agujero negro produzca un disco de acrecimiento, que son como los cuásares. Estos se emiten cierta radiación que nos permite observar a los agujeros negros. La primera captura de un agujero negro en fotografía se produjo en 2019, mediante múltiples radiotelescopios distribuidos por todo el planeta, incluyendo Chile, que permitió encontrar un agujero negro de más de 6.500 millones de veces la masa del Sol, ubicado en el centro de la galaxia M87. Ahora, hablaremos de los primeros agujeros negros supermasivos. Cientos de miles de años después de la explosión del Big Bang, se crearon los primeros átomos de carga neutra y se acumuló hidrógeno. Esto conllevó a que 400 millones de años más tarde, se formaran cúmulos y pasaran a formarse galaxias. Sin embargo, a lo lejos estaban los cuásares. Científicos encontraron cuásares existentes 700 millones de años después del Big Bang, lo que no concuerda, ya que los cuásares se alimentan de agujeros negros supermasivos, pero estos necesitan un tiempo de formación de aproximadamente mil millones de años. Entonces, ya existían agujeros negros antes del Big Bang, porque nos faltarían 300 millones de años de formación. En la actualidad, la teoría que más se habla es que los primeros agujeros negros supermasivos deberían haberse conformado entre de 10.000 a 100.000 masas solares, para alcanzar la formación total a 700 millones de años después del Big Bang. Sobre la importancia de los agujeros negros en relación con el Big Bang, podemos sostener de que los agujeros negros supermasivos se originaron efectivamente con el Big Bang. Las observaciones del centro de la Vía Láctea permiten indicar de que en cada galaxia existiría un agujero negro supermasivo en el centro de ella. El proceso mediante el cual se forman estos agujeros negros supermasivos es desconocido, pero podemos sostener de que su rol es fundamental en el origen de estas galaxias y en el desarrollo y evolución de ella posteriormente. Una hipótesis que pretende explicar el origen de estos sería la suma de distintos agujeros negros de menor tamaño que se unen para formar uno supermasivo. Sobre la importancia y la aplicación de este tema en Chile, este es fundamental, ya que el norte de nuestro país está declarado como el mejor lugar de la Tierra para la astronomía. Actualmente el 50% de la capacidad óptica instalada en el mundo para observar el cielo está en Chile y en 10 años más llegaríamos al 70%. Por lo tanto, investigadores de todas las latitudes del mundo vienen a nuestro país para poder investigar el cosmos y utilizar los distintos telescopios que tenemos para observar el espacio. Por lo tanto, proponemos a futuro de que se investigue con mayor profundidad sobre el origen y la evolución de estos agujeros negros. A modo de conclusión, podemos sostener de que hemos respondido satisfactoriamente ambas preguntas. Primero, ¿cómo se forman los agujeros negros? Y luego, ¿qué son los agujeros negros supermasivos? Hemos atendido a la clasificación de los agujeros negros y adaptado al concepto de gravedad como fundamental para comprender su complejidad. Es a partir de la medición de ondas de radio y búsqueda de la radiación de Hawking que los telescopios pueden identificar estos agujeros y las ondas que emiten, a lo cual también podemos sostener de que el Big Bang fue un proceso clave en la formación de agujeros negros.